La multitud ha colmado lo que es la colmena ahora, el predio agropecuario allá en Olavarría. Estaba llenísimo de gente, los baños no podían pasar en ningún lado. Después, media hora después de que yo ya había llegado, todavía no había empezado el recital, y ya se veía la gente empujando, digamos, los guardias para poder pasar. Y no te contrataban la entrada, nada, y ahí cuando se metió mucha más gente de lo que había. Con los recitales del Indio se vive algo distinto con respecto a otros recitales. ¿Qué es lo que se vive? La camaradería, la buena predisposición para ayudar al vecino, entre comillas, al que está ahí al lado. Y es lo que siempre prima. Siempre están los pocos, los menos, los que tratan de no darse cuenta, o de no vivir lo que es una fiesta, un espectáculo musical, sin lo que ha pasado, es algo horrible. El tema de los dos muertos y muchos hinchas del Indio, muchos de los que van ahí, están tristes por esto, porque hay dos ricoteros menos. Y esto se nota en la charla, en el diálogo entre todos, ¿no? En lo que se refiere al recital mismo, fue musicalmente hablando corto. Se esperaba algo más, claro, por las distintas interrupciones, fue corto. ¿No fue tanto lo malo, digamos, como lo que se reprodujo en los medios? Exacto, no fue tanto lo malo, no fue tanto lo malo. Sí han pasado cosas, sí estuve presente ahí, sí pude ver, sí pude ayudar, pero es mucho más lo positivo lo que se rescata que lo negativo. El 95, 96% de todo el público asistente ahí, el Indio Solari, pulía en su casa San y Salva. Sí se reprochan cosas por parte a la organización, sí se reprochan cosas porque si un predio tiene capacidad para 200.000 personas y entra 450.000 personas, hubo sobreventa, aparte de gente que no pagó la entrada, no pagó la entrada, es más, a mí ni me la han cortado la entrada, entré sin que me la revisen. Cuando empezó los temas, el Indio paró un par de veces ahí en el recital, porque había toda la gente que se estaba aplastando, se desmayaba, cuando se cayó uno se cayó otro arriba, y ahí también se ayudaban. Sí hubo gente que estaba, como recién decía, falta de oxígeno, falta de aire, que no podía estar ahí, entonces iban para los laterales, para donde estaba la Cruz Roja, muy bien la gente de la Cruz Roja, muy bien la gente que estuvo presente ahí, tratando de dar una mano de ayudar, ¿no? Porque la verdad se le fue de las manos todo esto, ¿no? Es espectáculo que se me venga a la cabeza, que reúna tanta cantidad de gente, porque esa es la verdad. Muchas veces el público del Indio no entiende del límite, es decir, y si tiene capacidad para 300, si van 600, las 600 van a entrar, porque quieren estar presente ahí, porque quieren tener un pedacito dentro de esa experiencia única de vivir un recital. Me gustan mucho las canciones, lo que representan, también lo que representan las canciones, depende de cada uno, no creo que haya un significado que él haya puesto en algunas canciones, pero después también compartir lo que es el concierto, el recital del Indio, es una cosa que no se ve en ningún lado, solo acá, en el Indio. Y sí, compartiendo, conociendo gente nueva de todos lados, hay gente que lo conocí en Tierra del Fuego, de allá, del sur, lejísimo, viniendo para ver al Indio, nada más. En donde toque, la ballena, en cualquier lado, ya no creo que haya lugar, digamos, donde pueda hacer un recital. ¡Gracias!